Me preguntan qué es lo que menos me gusta del Quijote. Lo que menos me gusta del Quijote es ese relleno que realiza Miguel de Cervantes en la obra a través de minihistorias a modo de pastiche, como El curioso impertinente, las especies de novelas pastoriles, Cardenio, Marcela, Entremeses, ahí tenemos Maese Pérez, también esas historias que probablemente Cervantes ya tenía escritas y como la novela en sí no existía o no estaba configurada como hoy en día, Don Quijote aprovecha, digo Cervantes, aprovecha esas historias que tiene escritas y las mete la novela a modo de pastiche para rellenar, digamos, seguramente para rellenar una especie de hueco o aventura de Don Quijote que verdaderamente le quitan el gran sentido a la obra quijotesca, pues se alejan de las aventuras de Sancho Panza y de Don Quijote y lo meten por mundos que en esa época es verdad que estaban en auge, que eran demandados como la novela pastoril, pero que se va de lo que es la esencia del Quijote porque se va a otro tipo de parajes literarios abandonando la esencia pura de Don Quijote y Sancho.